Excelente, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por darse esta hora para poder platicar. Yo creo que la cuestión de los requerimientos es un tema donde se le pueden sacar muchísimas materiales para libros, conferencias, webinars y hasta retiros espirituales, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Como les decía Ana Karen, al final vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, pero me las pueden ir poniendo ahí en el chat para que no se les olviden y yo terminando la presentación me regreso al chat para ver cuáles son sus dudas, comentarios o algo que nos quieran compartir respecto a este tema. Entonces vamos a comenzar. Definitivamente, por más que hay nuevos modelos, nuevas metodologías, nuevas tendencias tecnológicas, la evolución no ha sido lo suficiente para poder fortalecer al 100% esta fase tan importante que es la gestión de requerimientos, el levantamiento de información, ¿no? Y definitivamente es una de las claves de éxito en el desarrollo de software porque vamos a dar una solución basada en una necesidad y si no la tenemos comprendida, la solución no va a estar a la medida del cliente. Entonces, aunque haya mucho modelo, mucha tecnología, algo que definitivamente va a ser la diferencia es el fortalecer esta fase e integrarle nuevas prácticas. Ahora, en el título de este webinar yo lo puse que es un arte porque de verdad no es... la gestión de requerimientos no puede ser totalmente automatizada, no puede haber plantillas siempre fijas para levantar información. Realmente es algo que se tiene que estar siempre adaptando a muchísimas variables. Entonces, por esta maravilla de la adaptación es lo que le pusimos que es un arte. Entonces, bueno, durante esta plática, a esta hora que vamos a estar juntos, vamos a hablar sobre el arte de decir no, el arte de identificar requerimientos clave, el arte de rastrear los requerimientos durante todo el ciclo de vida y el arte de negociar requerimientos. En el que más me voy a detener y dar de rie es en el primero y los demás los vamos a ir tocando respecto a los puntos más importantes. Quiero comenzar con una frase de August Amoisky que dice que de aprender aquello que de otro modo es imposible captar. Para mí, todas las prácticas de ingeniería de software son una oportunidad de desarrollo como persona y profesionista. Esta cuestión de fortalecer el levantamiento de requerimientos y la gestión de los mismos definitivamente trae consigo una evolución como profesionistas porque nos ayuda a desarrollar habilidades que de verdad en otro sentido o en otro tipo de trabajo no tendremos esta oportunidad. Entonces, hay que tomar todas las prácticas de requerimientos como una oportunidad para crecer como personas y desarrollarnos como seres humanos. Entonces, vamos a comenzar con el difícil y entretenido arte de saber decir no. Bueno, primero me gustaría preguntarles, ¿ustedes sabían que el software que desarrollan tienen derechos? Y uno de sus derechos es que ustedes lo defiendan. Aunque alguien más no lo pida y se vea como que es una solución que no nos atañe demasiado porque es para un cliente, al final nosotros lo que tenemos que buscar es solucionar o mejorar algo. Nadie te va a pedir que desarrolles un programa o que mejores un programa o que le des mantenimiento a un programa si no quiere o solucionar o mejorar. Si hacemos algo contrario a esto, estamos en problemas. Y bueno, sin saberlo, hay saboteadores de los proyectos y los personajes saboteadores no están conscientes de que están saboteando un proyecto la mayoría de las veces, ¿no? Y pueden, este saboteador puede adquirir el rol de cualquier persona que esté en un proyecto. Los que más influyen muchas veces al sabotaje son tres personajes principales. Uno es el ejecutivo de venta, otro es el mismo cliente y usuario y otro es el líder de proyecto. Sin saberlo, sin estar consciente, empiezan a sabotear sus propios proyectos. Entonces, la idea de saber decir no es defender los derechos del software como una solución y hacerlo de una manera adecuada y no agresiva. Generalmente con los clientes y con los usuarios, como que nos restringimos más en la parte del tacto, pero al final deseamos que el saboteador puede tener más de un rol, ¿no? Incluso nuestros mismos jefes, un gerente, el área de calidad, un auditor, de repente empiezan a hacer cuestiones que sabotean los proyectos en lugar de ayudarlos a solucionar y a mejorar. Pero aunque no sean nuestros clientes y usuarios, siempre tenemos que actuar de una forma no agresiva, ¿sí? Ahora, ¿qué nos detiene? Porque hablando sobre el saber decir no, la forma más fácil de fluir dentro de una negociación de cuando estamos en las fases de levantamiento de información, como que la manera más fácil de fluir es mentalizarnos a decirle que sí a todo o decirle sí a la mayoría, muchas veces sin pensarlo. Tememos que el usuario, nuestro jefe o el de ventas reaccione mal ante nuestra negativa, ¿sí? A pesar de que la tecnología pues tiene muchísimas herramientas para poder ayudar a evolucionar un negocio, tampoco la tecnología lo es todo ni lo puede todo, porque siempre hay restricciones. Si no es de tiempo, si no es de presupuesto, si no es de talento. Entonces, bajo esas restricciones, aunque la tecnología pudiera llegar a ser todopoderosa, los proyectos no lo pueden ser. Y habrá cosas que le tengamos que decir que no. El problema es que no lo decimos en la fase que corresponde, ¿no? Al principio a todo decimos que sí, y los no se empiezan a aparecer pero en fases donde ya el proyecto se está complicando, ¿no? Esta cuestión de decir no, algo que les llama mucho la atención cuando yo doy curso de requerimientos, cuando les hablo de esto de saber darle negativa o saber negociar con un usuario algún cambio de alcance o algún requerimiento que se esté complicando. Lo cierto es que la mayoría respeta más a aquellos que son asertivos y saben decir que no, que a las personas que son fáciles de dominar y que están dispuestas a prometer imposibles. A lo mejor al principio el cliente está muy feliz de que a todo le digas que sí, pero después va a llegar un cansancio, ¿no? El cansancio de, pues sí me dice que sí, pero ya no le creo. Sí me dice que sí, pero se retrasa tres meses, ¿no? Entonces, para decir no, hay que decir el cómo sí lo hacemos, ¿no? Cuando los clientes nos piden, por ejemplo, cambios de alcance, hay que plantearles primero el qué pasa y cómo impacta si hacemos lo que ellos piden, ¿sí? Más allá de hacer una matriz de impacto de requerimientos, es realmente explicarles qué es lo que sucede en lenguaje natural y simple si hacen lo que ellos están pidiendo, para que ambas partes asuman un riesgo. Entonces, no le estás diciendo que no, le estás diciendo, si hacemos esto que pides va a pasar lo otro. Asumimos ambos el riesgo, asumimos ambos el retraso, ¿quién va a asumir el costo, no? Plantear escenarios con posibilidades, ¿sí? Si no podemos entregarle en dos meses, pero le podemos entregar la parte más sustancial el primer mes y a lo mejor extendernos un mes más en relación a lo que él nos está pidiendo, hay que plantear qué sí podemos hacer, ¿sí? Y la última y no menos importante que es, hagan que confíen en su experiencia. Por algo te están llamando, por algo eres líder, por algo eres el ejecutivo comercial, por algo eres el desarrollador, te están llamando porque tú sabes, ¿sí? Y esa parte del conocimiento es el que debe de reinar, tienen que hacer que confíen en su experiencia, ¿sí? Algo que es muy importante es siempre esperar el rechazo, ¿no? Porque cuando tú ya traes pensado un argumento que crees que es infalible y en el momento de que se lo planteas el usuario, cuando le estás diciendo en lugar de no, él como sí y te lo rechazan, se puede venir una negociación abajo o se puede complicar la cuestión de aceptar la propuesta que tú estás presentando. Entonces, lo primero es asumir que va a haber un rechazo porque de entrada, aunque no le estás diciendo no explícitamente, le estás diciendo que no vas a hacer lo que él te propuso sino otra cosa, ¿no? Entonces, al final va a haber una queja. Siempre esperen una queja, pero véanlo como una oportunidad porque si generan una reacción con el cliente, con el usuario, con el ejecutivo de ventas o con algún miembro de su equipo, tienen una oportunidad abierta, ¿sí? Una queja es una petición, nada más que está redactada o dicha en diferente forma, pero al final cuando alguien nos dice que no o se está quejando, hay una oportunidad y hay una razón y hay que conocerla y con eso a lo mejor mi solución no va a ser la infalible o mi argumento va a ser la infalible, pero me van a abrir la puerta para poderlo negociar, ¿sí? Ahora hay técnicas. La parte más difícil porque ya se relaciona con la seguridad que ustedes tengan en el rol que desempeñen y como personas, pero es el miedo al rechazo, ¿no? La verdad es que con el paso del tiempo nos hemos ganado y a mucho pulso que los usuarios y los clientes nos manipulen, ¿no? Aprovechando el riesgo ya muy conocido de que pues se van a ir a otro lugar, ¿no? Y ese lugar es el proveedor, vecino o tu competencia directa o otro líder de proyecto, ¿no? Entonces, como clientes usuarios ellos también tienen el derecho a querernos manipular, pero para que haya manipulación se necesitan dos partes que estén de acuerdo y dos partes que entren al mismo juego. Entonces, aunque haya muchos argumentos que de repente se escuchen manipulables, tenemos que hacer algo para no caer en ese juego, no por darle, no por contradecir al usuario. Recuerden que estamos actuando en derecho al software que estamos desarrollando. El derecho de poderle cumplir al usuario y el derecho de evitar que el mismo cliente sea un saboteador, ¿sí? Para esto, en cuestión del miedo al rechazo, algo que fortalece mucho la cuestión de seguridad en ambas partes es el ofrecer garantías, ¿sí? Ahora, esta garantía es un resultado de un buen análisis y buenas métricas. Si yo te garantizo que en vez de entregarte en dos meses, te voy a entregar en tres, pero te lo garantizo, vas a dejar tranquilo a tu usuario, ¿sí? Pero esta garantía tiene que venir obviamente acompañada de un análisis, buenas métricas y con base de experiencia para poder comprometerte, porque si tú ofreces esta garantía sin haber analizado, pues habrás ganado tiempo, pero después va a ser peor. Y cuando de verdad tengas una garantía bien métricada y bien analizada, no te la van a aceptar, ¿sí? Otra técnica para saber decir no es controlar el tiempo de respuesta. No tiene que ser inmediato, ¿no? Tienen que ustedes defender este tiempo analítico, que a lo mejor no se van a clavar tres meses levitando y analizando la solución maravillosa, pero al final cualquier tiempo de análisis es valioso, ¿no? Y a eso a ustedes les da una visión como profesionistas y al final tenemos que estar todos de acuerdo en que estimar y dimensionar proyectos de software siempre requiere un buen análisis. Entonces, para poder dar una respuesta que amerite, una respuesta que defienda las necesidades del cliente, no pasa nada si se pide tiempo, ¿sí? Un tiempo que me pueda arrojar una garantía, un tiempo que me pueda garantizar un diseño de solución mucho más estable, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los argumentos que se dan, porque, bueno, también hay quien te da tiempo y hay alguien que te dice, no, necesito que me digas ahorita si lo vas a poder hacer o no. Entonces, el argumento es que no se tienen elementos suficientes y rápidos para dar una respuesta. Y en defensa del proyecto y de sus necesidades necesitamos tomarnos un tiempo, pero prometemos que será razonable y pueden darse un día, ¿no? Pueden darse un par de días. Pero este es un argumento, ¿no? Defensa de los objetivos del proyecto, en defensa de las necesidades de ti como cliente, incluso también con la gente de ventas, ¿no? En defensa de lo que tú prometiste para cuidar a tu cliente, para cuidar la satisfacción, todo esto es un argumento para poder controlar el tiempo de respuesta y no dejarnos presionar, ¿no? Y otra cuestión es, decía yo que siempre es importante el tacto, ¿no? Entonces, aunque tú estés proponiendo una solución y te estés viendo muy propositivo, al final el trasfondo es no te puedo hacer lo que me pediste o no te puedo hacer lo que me pediste en el tiempo que necesitas, ¿no? Entonces, es muy importante tener tacto hacia todos los roles que les esté impactando mi negativa, ¿sí? Ahora, quiero preguntarles si me ponen ahí, por favor, en el chat, ¿qué frase les gusta más o con qué frase se quedarían? La 1, el cliente siempre tiene la razón o la 2, al cliente siempre hay que escucharlo. Veo ahí muchos 12, si me da mucho gusto. La verdad es que sí, esto del cliente siempre tiene la razón, nos ha metido en demasiados problemas, ¿no? Creo que de las cuestiones o servicios más detallados y más complicados muchas veces es la parte del desarrollo de software y hay tantas variables que de repente no están en nuestro control, que no, o sea, el cliente no siempre tiene la razón, ¿no? Porque el experto en tecnología son ustedes, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me ha ocasionado mucho conflicto esta frase, el cliente siempre tiene la razón, porque me lo decían clientes, usuarios y también la gente de ventas, ¿no? La gente del desarrollo del negocio. Me decía, es que por más estimación en muchas métricas, el cliente es de la razón y si él lo quiere en un mes, en un mes se tiene que entregar. Bueno, no estoy de acuerdo, entonces me tardé un tiempo en pensar con qué frase voy a cambiar esto y con qué frase tengo que convencer y entonces llegué a el cliente siempre hay que escucharlo, ¿no? Dice Marce que la palabra siempre es la clave, ¿no? Así es, ¿no? Si estamos generalizando, a mí me gusta más generalizar de siempre hay que escucharlo, a generalizar de siempre tiene la razón, ¿no? Porque no siempre la tiene. Entonces, vamos a quedarnos entonces con al cliente siempre hay que escucharlo y en escuchar la razón de sus peticiones, algunas se pueden escuchar como imposición, pero al final tiene que haber un motivo. A lo mejor una que otra es por imposición, pero cuando de verdad nosotros empujar para hacer algo que va a dejar o a limitar mi desarrollo para poder cumplir con el cliente, hay que hacérselo ver, o sea, no decirle está saboteando tu proyecto porque eso es agresivo y no tiene tacto, pero sí hacerle ver a partir de escenarios, tomar palabras, por eso les decía esto, siempre hay que escucharlo porque hay que ver el trasfondo de sus peticiones, el trasfondo de sus necesidades. Si llegamos nosotros a una sesión con un cliente, nada más a levantar información de lo que él nos quiera decir, siempre nos va a dar información desordenada e incompleta. Nosotros tenemos que asumir en nuestro rol el poder sacar la información que él a lo mejor asume que no es importante o que se le olvidó decirnos, ¿no? Entonces al cliente siempre hay que escucharlos. Eso les va a dar muchos argumentos para poderles decir no, pero diciéndoles como sí. Y bueno, aquí entramos a un tema un poco escabroso, pero pues al final también necesario, que es educar al cliente usuario, ¿no? Tenemos que enseñarles a sacar un mejor partido de nuestros servicios, aconsejándole que miren más allá de sus peticiones, o sea, que vean la estrategia de su proyecto alineado a su organización, ¿sí? Tenemos que convencerles de que se dejen asesorar y que no se centren únicamente en resultados a corto plazo. Es increíble, pero muchos de los clientes o la gente de ventas tiene una visión cortoplacista, ¿no? De, bueno, lo que ya me paguen ahorita, ahorita es por amarrar el proyecto y luego vemos. O en cuanto a las peticiones de usuario, lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que mostrarles cómo enmarcar las acciones de una estrategia a mediano y largo plazo, guiándolos, mostrándoles el camino y llegar a soluciones que terminen buenos resultados. Eso nos da un plus con profesionistas muy bueno, porque ya nos convertimos en una estratega para el cliente. No solamente estamos levantando información, sino le estamos ayudando a ampliar su visión y que la incorpore y tenga empatía con las variables y con los escenarios que puede haber en un desarrollo de software. Cuando yo veo, de repente, páginas de internet que ofrecen servicios de desarrollo de software, muchos dicen que sus clientes son sus aliados y me pregunto si realmente así será, ¿no? Y bueno, hablando de esto de educar al cliente, siempre está la amenaza, ¿no? De me voy a ir con tu vecino, me voy a ir con la competencia, ya nunca te voy a comprar nada, ¿no? Bueno, si tu competencia, o sea, si mi competencia te lo da bonito, barato y rápido, pues sí vete, pero no sé cómo lo van a hacer, ¿sí? O sea, ustedes defiendan sus argumentos de estimación, defiendan el por qué están dimensionando como lo están haciendo y defendiendo esa parte van a poder evitar esto de, pues me voy con tu competencia. Bueno, si él te lo está dando a esto, pues hay que ver cómo te lo va a hacer, porque yo detecté tal y tal complicación, tal y tal riesgo. Entonces, ahora sí que toda la confianza para que si te están diciendo otra cosa, pues que te lo argumenten, porque yo encontré esto y esto, a lo mejor ellos no lo analizaron a profundidad, pero defiendan su estimación, defiendan sus garantías, ¿no? Dice Carmín, y sí creo que son aliados porque de cierta forma los ayudan a mejorar el servicio para otros clientes. Sí, Carmín, yo también creo que son aliados, deben de serlo, pero muchas veces la gente usa ese argumento y realmente no lo está aplicando, ¿no? Nada más como marketing se oye muy bonito, pero de verdad tenemos que ser aliados, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa si seguimos diciendo a todos que sí? Pues vamos a seguir cancelando vacaciones, trabajando fines de semana, entregando tardes siempre, siempre, siempre. Y también estamos demostrando que tenemos una visión limitada a nivel negocio. El desarrollo del software es un negocio. Y entre mejor lo hagamos todos, nos va a ir mejor a todos. Entonces, cuando nosotros no admitimos a todo que sí a la primera, estamos dejando de aplicar un esfuerzo sumamente importante y dejando de entender lo que realmente se necesita, ¿sí? Y con el tiempo, pues solamente hay cansancio y frustración de ambas partes. Entonces, realmente, pues que ayudamos a solucionar, ¿no? Y este desgaste, pues también es por falta de confianza. Tú puedes decir, pues sí te lo entrego en medio año, pero si duplicas el tiempo, pues a ver si te piden otro desarrollo, ¿no? Ahí sí se van a ir con tu competencia. Yo tuve una experiencia hace como siete años de un proyecto de desarrollo que se vendió para terminarse en diez meses. Y cuando nosotros sacamos la estimación, nos daba como año y medio. Y eso ya sin colchones, ¿no? Entonces, cuando le dijimos al ejecutivo de venta, en ese proyecto era no de diez meses, sino de año y medio. Y siempre y cuando no hubiera muchos cambios de alcance y tal. Nos dijo, pues se tiene que hacer en seis meses. Ah, no, nos dijo, no se preocupen. Dice, lo que pasa es que un competidor lo estaba ofreciendo en un año. Y yo también sabía que eso tampoco se acababa en un año. Entonces, pues para un mentiroso, otro mentiroso. Entonces, él dice un año que tampoco era cierto, pues yo digo diez meses y me quedo con el proyecto. Pues sí, se acabó en el proyecto. Pues la verdad es que hubo muchísima desconfianza del usuario. Y yo, hubo muchísimos problemas y se terminó entregando en año y medio, ¿no? Entonces, digo, historias como esta creo que nos pasan a muchos, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente arte, que es el arte de identificar requerimientos clave. Para resumir, porque también este tema es sumamente amplio. Para resumir, lo que yo les traigo es cuestionamientos, ¿no? Es analicen qué le están preguntando a sus clientes cuando levantan información. ¿Qué te aseguras que se pregunte a la persona que levanta los requerimientos? Porque muchas veces no somos nosotros los que vamos y levantamos la información. Entonces, ahí empiezan a brotar los pilatos, ¿no? Ah, no, como yo no levanté la información, yo no me hago responsable y pues si me tardo ya ni modo y tal. ¿Qué estamos haciendo? Si es que nosotros no somos los responsables de levantar información para asegurar que se pregunte a la persona, ¿no? ¿Qué nos cuesta hacer una lista de cosas que la otra persona le vaya a preguntar? ¿Qué nos cuesta retroalimentar a la gente de ventas sobre estimaciones, sobre riesgos, sobre cuestiones y de experiencias en otros proyectos que puede hacer que se haga una mejor estimación? ¿Qué nos cuesta? La verdad es que nos cuesta mucho menos que todas las broncas que luego nos encontramos en fases posteriores, sobre todo ya hay por pruebas y construcción que empiezan a brotar los problemas, ¿no? Y yo aquí les traigo unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué problema se quiere evitar con el nuevo sistema? Muchos van y preguntan, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es su necesidad? Y siempre te hablan como en positivo. Pero cuando tú le preguntas sobre problemáticas, te dan mucha más información. Porque yo lo que he analizado es que cuando alguien le dice, cuéntame tu problema, como que se descose, ¿no? Como que abres la puerta a cuestiones de confianza. Entonces, cuando tú le hablas no en positivo, sino, a ver, dime tus problemas, puede sacar mucha más información, ¿no? Preguntar cuáles son las personas claves en el sistema y por qué consideran que son importantes. Estas dos preguntas yo las manejo juntas porque tú preguntas, ¿cuáles son las personas clave? Y entonces te dan una lista de cinco personas, ¿no? Y ya, te vas, levantas información y te encuentras que uno o dos de esos realmente no tienen ni el conocimiento ni eran tan importantes. Entonces, si tú dices personas clave, tiene que tener una importancia y se vale preguntar, oye, ¿por qué estas personas son tan importantes? Y en ese argumento a mí me ha pasado que muchos clientes a la mera hora dicen, ah, pues de los seis nombres que te di, quítame uno porque estoy pensando que realmente no va a aportar o no es importante, ¿no? Otra pregunta que también te da muchísima información, sobre todo cuando vas a mejorar un sistema o le vas a agregar un módulo nuevo o vas a implantar así un proceso como desde cero. Preguntar qué métodos pueden existir para evadir un sistema y por qué se presentan, ¿no? Cuando yo voy a implantar un sistema, lo más importante es los datos que va a procesar y las tomas de decisiones que se van a hacer a partir de esos datos. Entonces, yo tengo que saber y tengo el derecho de saber qué métodos pueden haber para que la persona evite el sistema y que evite poner la información, ¿no? ¿Qué controles tiene la empresa en sus procesos para asegurar que con este sistema la gente sí va a poder entrar, ¿no? Algo así como detectar si hay por ahí caminos por la libre. Otra, ah, y también va acompañada de y el por qué se presentan, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto que también hicimos un desarrollo que agregaba tres módulos nuevos a un sistema, detectamos que ya había evasión en cuestión de información de que la gente no llenaba mucha de los datos de los otros módulos y al final los que íbamos nosotros a implantar eran módulos complementarios y se requería la información. Entonces, cuando hicimos estas dos preguntas de existen métodos para ver el sistema y por qué se presentan, también nos dieron muchísima información muy valiosa, ¿no? Otra es, ¿cuáles son las salidas más importantes del sistema? Porque muchas veces la gente nada más piensa o los usuarios cuando te empiezan a dar información se imaginan pantallas y botones, ¿no? Y entonces, no sé si les pase, pero hay muchos que te describen la interfaz padrísimo, ¿no? Pero cuando ya estás en avanzada te dicen, ¡ay, pues yo quiero un informe que me dé este, este, este indicador! Y resulta que no lo tenías contemplado en tu diseño de base de datos o esos datos se jalan de otra base que a lo mejor es de otra plataforma y entonces nos metemos también en problemas. Entonces, algo que les va a dar mucha información es, ¿cuáles son para ti las salidas más importantes del sistema? ¿Qué información vas a requerir para tomar decisiones? Esa pregunta también les va a abrir muchas puertas de diálogo, ¿no? Bueno, y vamos a pasar al siguiente arte, que es el arte de rastrear requerimientos. Esta parte del rastreo o trazabilidad es para saber el origen de cada requerimiento y asegurarnos de que esté claro, facilitar la referencia de cada requerimiento en un desarrollo futuro porque hay un síndrome que yo, este, de vez que se me hace muy curioso y es que desarrollamos como si nunca en la vida vamos a volver a tocar ese sistema o nunca en la vida nos van a pedir una mejora o toda la vida va a trabajar el mismo equipo en esa empresa, ¿no? Entonces, cuando no hay realmente una trazabilidad de requerimientos, no tenemos ninguna referencia, los mantenimientos son muy complicados y pasa que de repente un mantenimiento es más caro que desarrollar algo desde cero. ¿Por qué? Porque nos hizo falta una trazabilidad, ¿sí? La trazabilidad también incluye disponer de información en la evolución de cambios de requerimientos, validar que la funcionalidad del sistema reúne las expectativas del cliente y mejorar la compresión del sistema por parte del usuario y así su adaptación. La trazabilidad es poder encontrar todos los requerimientos, o sea, las necesidades del cliente, mapearlas contra los requerimientos que se desprenden de esas necesidades y esos requerimientos pues los vas a dividir en fases de desarrollo o a nivel modulación y ese requerimiento se tiene que probar y ese requerimiento tiene que implantarse. Es rastrear que no dejemos migajas como Hansel y Gretel y que de repente andemos tirando requerimientos porque suele suceder, ¿no? Lo tomé en cuenta pero en alguna fase se me perdió un requerimiento y cuando probé ya no estaba, ¿no? O cuando implanté ya no estaba. Otra parte, ahorita que mencionaba yo lo de pruebas, cuando hay esfuerzos en una organización por crear un área de pruebas o incluso externalizar esta parte y contratar una fábrica de pruebas externa, la trazabilidad es vital. Si tú no tienes trazabilidad, la estrategia de diseño y las estrategias de prueba van a sufrir ahí baja calidad porque para diseñar o probar un componente pues también es necesario saber el porqué, ¿no? O sea, el qué requerimiento satisface, aunque sea parcialmente. A lo mejor un tester no tiene que saber toda la vida del usuario ni la vida de la empresa pero por lo menos parcialmente tiene que conocer el origen de ese requerimiento para poder hacer una mejor estrategia de pruebas, ¿no? Y también saber cuántos requerimientos estamos validando en cada prueba. Si tuviéramos el tiempo de probar al 100% sería maravilloso, pero por cuestiones de estimación, desorganización y malas prácticas, generalmente la fase que más sacrificamos es la fase de pruebas. Entonces tenemos que ser mucho más dedicados y mucho más estratégicos en qué estamos probando. Si yo mantengo esta trazabilidad, puedo decir qué requerimientos son los que voy a validar a través de mis pruebas y con la trazabilidad saber a qué necesidad están alineados y determinar así si es crítico o no es crítico, ¿sí? Entonces la trazabilidad también es algo que nos va a dar un valor, nos da visión y sobre todo también nos facilita la parte del mantenimiento y también la estimación de impacto cuando hay cambios de alcance, ¿sí? Y nos vamos al último temita, al último arte que vamos a platicar el día de hoy, que es el arte de negociar requerimientos. Mucho de lo que hablé sobre saber decir no ya es una entrada para poder negociar. No sé qué rol tengan en sus empresas, me encantaría que ahí a través del chat me cuenten qué rol es el que desempeñan. Ahí, muy bien, veo desarrolladores, QC, líder RP, analista, desarrollador, líder de proyecto, analista, analista, webmaster, project management, estudiante de sistemas, jefe de gestión de aplicaciones, desarrollador. Ok, ¿alguien más? ¿Quién falta? Desarrollador y tester. Renato Slaves, ¿qué pasó Renato? ¿Ya ves? Analista, desarrolladores también aquí hay, analista, líder de proyecto, y creo que por ahí Gabriela está poniendo ahí su rol. Bueno, no veo a ninguno que esté en un área de negocio o vendiendo, pero pues les tengo una noticia, todos negociamos, ¿no? Seas líder, seas analista, seas desarrollador y por ahí que hay un estudiante, pues cuando salgas de la universidad vas a ver que mucho se te va a ir en negociar, ¿no? Y que al final las técnicas que uno utiliza, aunque yo no sea de ventas, aunque yo no tenga que estar persiguiendo a los clientes, tengo que saber negociar, porque tengo que negociar, si los que pusieron ahí que son líderes, pues tienen que negociar con su equipo de desarrollo. Los desarrolladores tienen que negociar con el líder, y el líder tiene que negociar con el usuario y con el de venta. Entonces al final todos negociamos, ¿no? No importa, no es algo exclusivo de un rol de ventas. Este rol de negociar es poder darle la adaptación necesaria a un proyecto. Ahorita que están en mucho auge las metodologías ágiles, al final la agilidad es la adaptación. Entre mejor yo pueda adaptar, mucho mejor voy a poder negociar, ¿sí? Entonces, para negociar van aquí unos tips. Siempre esperen cambios, ¿no? O sea, cuando vamos a negociar y creemos que nuestra propuesta es maravillosa, siempre piensen que el cliente o el de ventas o su jefe van a encontrar algo que quitarle o algo que agregarle. Para ustedes pudiera representar más trabajo y una molestia, porque pues ya habíamos acabado una propuesta, ya habíamos acabado un dimensionamiento de requerimientos, pero al final cualquier tema a negociar se hará difícil, ¿no? Así que cualquier propuesta que te expongas, pues no vayas orgulloso de que es infalible. Si al final te la aceptan, pues nos escriben y les hacemos una porra virtual, porque también llega a suceder, pero mejor vayamos con la bandera de esperar que algo le van a quitar, algo le van a poner, ¿no? La otra que quiero recalcar, la dijimos al principio, pero quiero volverlo a decir, es escuchar. Los buenos negociadores escuchan más de lo que hablan y analizan más de lo que parece. De repente solamente escuchamos nuestros pensamientos mientras el jefe o el cliente nos está hablando y perdemos grandiosas oportunidades de negociar, ¿sí? No sabemos qué es lo que esperan, no sabemos cuáles requerimientos le preocupan más, no sabemos por qué es la presión del tiempo y por ende no podemos negociar, ¿sí? Muchas veces cuando empezamos a oír un tono negativo o nos empiezan a dar una queja sobre nuestra propuesta o sobre nuestro desempeño y demás, como que nuestro sistema de defensa es me bloqueo, no oigo, no oigo, soy de palo, ¿no? Y ahí es cuando más tenemos que tener los oídos abiertos. Me están dando una queja, me están dando información, ¿no? Y yo trabajo en tecnología de información, toda información es buena. Entonces tenemos ahí que ser más receptivos, ahí es cuando nos están dando información muy valiosa. Otra parte es convertir requerimientos ambiguos en certeza, ¿sí? Si ustedes no están seguros de un requerimiento, ese requerimiento es ambiguo por alguna razón o a nadie nos queda como muy claro, al final es un riesgo. Todo requerimiento que no quede claro que esté ambiguo es un riesgo y hay riesgos de todos tamaños y problemas de todos tamaños. Entonces es importante poder identificarlo y obtener mucha información porque cuando hay ambigüedad se me dificulta poder negociar, ¿no? O poder sacar una estimación o una dimensión acercada a la realidad que me están pidiendo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar estos requerimientos ambiguos, ponerles un alcance y establecer preguntas para poder asegurar que tenemos argumentos de venta lo suficientemente sólidos. Ahora, para negociar tiempo es vital qué tan urgente realmente es un requerimiento porque, pues la verdad es que a los usuarios todo les surge siempre, ¿no? Todo urge, todo es para mañana, todo fue para ayer, entonces muchas veces no lo es, pero esa palabra hace que la gente se mueva, ¿no? Cuando alguien manda un mail y por alguna razón no le hiciste caso y te manda otro en el asunto que dice me urge, seguramente lo vas a abrir. O sea, esa palabra mueve, pero ya la están usando todo mundo con un trasfondo no analizado. Realmente no todo urge, ¿no? Entonces, este problema pues es sumamente común y para poder encontrar realmente si urge o no urge es igual plantear escenarios, ¿no? El qué sucede si lo entrego una semana después, qué impacto se tiene si lo entrego pasado mañana, en lugar de mañana, ofrecer garantías, ¿no? Entonces, al ver escenarios y al cuestionar esta parte de urgencias, pues a lo mejor de 10 cosas que te pidieron quedar urgentes, 5 realmente sí lo son. Y con esos 5 que ya te quitaste o que pudiste postergar, ya ganaste mucho tiempo. La otra, también importante, es preparar la negociación, ¿sí? Consideren qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que puedo yo decir que puede ocasionar un conflicto. Si algo, si digo esto, ¿qué me van a responder, no? ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? ¿Qué es lo mínimo con lo que me conformo, no? O sea, porque el cliente tiene un límite y tú también. Entonces, lo mínimo que me conformo es que me dé 15 días más, ¿no? Y el cliente dice, bueno, lo mínimo es que me dé 3 días. Entonces, bueno, ya tienes ahí límite inferior y superior y poder negociar, ¿no? ¿Qué es lo mínimo con lo que el cliente se conforma? También es importante saberlo. Algo que tenemos mucha tendencia es en hablar el lenguaje técnico, ¿no? Es muy interesante, pero no a todos les interesa. Entonces, a un jefe le puedes dar cuánto problema técnico tengas a tus desarrolladores, a tu líder de proyecto, pero si tú llegas con un cliente o con el de ventas, pues no te va a entender. Y lo primero que piensan es, pues, me quieren marear con mucho detalle de un lenguaje que no conozco y en vez de aceptarte que no sabe de qué le estás hablando, te va a cortar la línea de comunicación. O sea, jamás te va a decir, no te entiendo nada. A lo mejor unos sí te van a decir, no te entiendo, pero si les molesta o creen que los quieres marear, vas a cortar una línea de comunicación muy importante y ya no vas a poder negociar. Yo he visto gente que sí se jacta de que sabe, incluso gente de ventas que ya se ha metido tanto a tecnología, que tiene un lenguaje técnico muy variado, pero la verdad es que ya cuando los ves en acción, lo único que provocan es que el usuario no entienda. Luego también hay usuarios que les encanta hablar en lenguaje técnico, pero eso no quiere decir que es el experto. Si ellos fueran el experto en eso, estén desarrollando el usuario y no te lo estuvieran pidiendo a ti. Ahora, ¿qué no se dice o que hay que evitar en una negociación? Hay muchas cosas, pero yo, mis favoritas de los no lo vuelvo a hacer es el, ¿estás seguro? ¿No? O sea, todos los clientes tienen errores y aunque le hayas planteado los escenarios y demás, te siguen o siguen defendiendo cierto punto de vista. Entonces, si tú le dices, ¿estás seguro? Lo único que haces es siempre una situación que de por sí pues ya no estaba bien, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una mejor comprensión, ¿no? En vez de preguntarle, pues, ¿estás seguro? Ver, este, sus argumentos, el por qué está sucediendo esa solución, porque si no estuviera seguro no te lo estuviera diciendo, ¿no? Entonces, mejor en vez de decir, ¿estás seguro? Pues, busca más la comprensión de por qué te está pidiendo lo que te pide. Otra que también no les gusta es, bueno, lo voy a intentar o déjame intentarlo, ¿no? Intentar crea una gran certidumbre, ¿no? Y muchas veces derrumba una relación con un cliente, ¿no? Estos durarán si deben recurrir a ti nuevamente, este, al final a ellos lo que les importa es el resultado, entonces, simplemente diles lo que harás y hazlo, ¿no? No digas, pues, voy a intentarlo, pues, voy a hacerlo. Ya con eso, el argumento es derrotista, es como darle el avión, entonces, no, en una negociación no, no les gusta esto. Y, bueno, llegamos ya casi al final de este webinar y como conclusiones importantes, porque como les decía yo al principio, este tema se puede desprender muchísimas cosas que platicar, espero que después tengamos oportunidad de volver a comentar alguna otra perspectiva de la gestión de requerimientos, pero como conclusiones lo que les dejo y les quiero transmitir es que fortalecen nuestras prácticas de dimensionamiento de requerimientos, mejora la relación con nuestros clientes y usuarios, mejora la calidad de nuestro software y nos abre mayores oportunidades de éxito. Si yo cuido mis requerimientos, estoy cuidando a mi proyecto y a mi cliente y eso siempre va a ser un factor de impulso profesional y siempre serás bien recibido en tu empresa y proyectos. Y aunque a lo mejor plantearlo como arte puede hacer que suene más difícil, el desarrollo de software para mi sí es un arte. Para mi toda aplicación es una obra de arte y a lo mejor que cursi, pero a mi no me pueden convencer de que fabricar software puede ser una fábrica tradicional porque la fabricación de software para mi no existe. Siempre son proyectos únicos y aunque sea un software comercial o sea algo masivo, de todas maneras no hay nada tan automatizado como para sacar un software perfecto. Entonces, si es perfectible y hay tantas variables y tantos factores humanos, para mi es una expresión maravillosa de arte y yo les digo aquí que para mi desarrollar software sí es un arte y para mi todos los que están son artistas maravillosos. Entonces, bueno, como arte pues también tenemos que aprender técnicas e insistir en aplicarlas para desarrollar nuestras habilidades. Hay una frase también de Robert Berson que me gusta mucho que dice no hay arte sin transformación y muchas de las prácticas y muchos de los proyectos de desarrollo de software hacen que seamos mejores personas y mejores profesionistas. Si aquí decimos lo del arte de decir no, el arte de encontrar requerimientos clave, el arte de negociar, al final es algo que no solamente nos va a servir para nuestros proyectos de desarrollo sino que también nos sirve para la vida en general, ¿no? Entonces, para mí todos estos modelos prácticas son parte importante de la transformación como profesionistas y si no hay arte sin transformación por eso les digo que para mí esto definitivamente es un arte. Hay muchas formas de fortalecer esta parte, siempre bibliografías, hacer mesas redondas ahí con otros líderes de proyecto, con otros desarrolladores, tomar cursos, buscar en internet información o tips, siempre hay más de una herramienta para poder hacer este fortalecimiento y ya para concluir les dejo la invitación en el mes de marzo voy a dar el curso en línea Dimensionalmente Efectivo de Requerimientos de Usuario dirigido a líderes de proyecto y ejecutivos de áreas comerciales de empresas de TI, también a desarrolladores que quieran como que subir más rápido la escala hacia ser líderes de proyecto o quieran fortalecer estas habilidades. en este curso lo que veo son técnicas de levantamiento y análisis ágil de información, identificar y dimensionar requerimientos de negocio y requerimientos de usuario, técnicas de dimensionamiento y estimación temprana de requerimientos y técnicas de negociación. Es en esta misma herramienta, el curso tiene una duración de 8 horas, comienza en un mes, 11, 13, 18 y 20 de marzo que son lunes y miércoles de 7 y media a 9 y media de la noche. Ustedes ya por haber entrado a este webinar se hicieron acreedores a un descuento, entonces sobre ese costo se les va a hacer un descuento de 500 pesos y pues con Ana Karen si quieren informes o inscripciones sean bienvenidos, el curso es en vivo y pues tenemos mucho más oportunidad de interactuar, hay algunos ejercicios para que ustedes también desarrollen esta parte de habilidades y bueno pues al final como les decía yo fortalecer, hay muchos medios, este solamente es una sugerencia y ojalá y me puedan acompañar el próximo mes y ahora sí voy a pasar a comentarios, preguntas o algo que nos quieran platicar ahí en el chat, estaba viendo, Alfredo dice que para eso tenemos dos orejas para escuchar, también Carmine y no, escuchar y saber escuchar, la verdad es que si ustedes quieren mejorar algo en cuestión de fortalecer requerimientos pues hay n cosas que ustedes pueden aplicar, yo la que sugiero es abrir más los oídos y poder escuchar más, comiencen por ahí y verán que muchas brechas se van a empezar a abrir, Ulises, bueno Steve, muchas gracias Ulises, muchísimas gracias por sus felicitaciones, pues espero vernos en otros webinars y en otros cursos, les recuerdo también que el 27 de febrero va a ser el congreso virtual de SG, todo un día de conferencias gratuitas para ustedes, entonces la información está en nuestro portal, regístrense, hay diferentes tracks, diferentes temas, todos de tendencia, entonces también los esperamos el 27 en este congreso que se va a llevar a cabo igual vía web, se pueden registrar todas las prácticas que ustedes gusten, aquí nos están haciendo una recomendación, Alfredo, les recomiendo leer cómo ganar amigos e influir sobre las personas, tiene buenos tips para negociar, ah, pues lo tomaremos en cuenta Alfredo, muchísimas gracias, Edgar, excelente presentación, creo que describiste todo lo que estamos pasando, sí, la verdad es que, les decía yo, esto es una problemática muy común y es tan común que ya perdimos yo creo que la esperanza de resolverlo, pero no lo pierdan, hay proyectos que sí salen bien, hay clientes que siempre están contentos, sí sucede, nada más que tenemos que ampliar ese margen y tenemos que hacer más de esos proyectos que nos den buenos resultados. Dice Francisco, ¿qué nos puedes decir en tu experiencia de toparte con proyectos donde el cliente varía mucho entre sus historias de proceso que uno, que puede hacer uno si levantas requerimientos un día y en una semana cambian? Ah, bueno, esto también de los cambios de alcances del pan nuestro de cada día. Yo ahí, con la parte de hacer una matriz donde puedas tú rastrear muy bien necesidades versus requerimientos, a este tipo de usuarios tenemos que sensibilizarlos sobre los cambios que nos están pidiendo. Entonces, no les gustan los documentos de Word ni les gustan documentos de requerimientos de chorro mil hojas. Para mí, la mejor forma lo que a mí me ha servido es así en textos, en una matriz, poner esto fue lo que tú necesitas, ¿no? Tus 10 necesidades y cada necesidad me desprendió 5 o 6 requerimientos. Ya tengo 60 cosas que hacer o más. Y lo que tú me estás pidiendo impacta esto y esto y esto y incluso yo se los ponía con colores, ¿no? Le ponía yo en amarillo qué requerimientos impactaba moderadamente, en rojo cuál les impactaba fuertemente y si de una necesidad suya de una estrategia de negocio había muchos requerimientos que impactaban, esa necesidad yo la ponía en rojo y visualmente a ellos les crea de, ay, estoy impactando, ¿no? Y por eso a lo mejor me quieren cobrar más o por eso se quieren tardar más. Pero luego se los platicas o les mandas un documento de, bueno, aquí te mando el nuevo documento de requerimientos y son 20 hojas de Word. Lo mejor es algo visual, algo que diga, a ver, amarillos y rojos que todos entendemos, ¿dónde está el impacto? Y eso yo te lo recomiendo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Dice, en general el cliente no sabe lo que necesita. Ah, sí, generalmente no saben el 100% y y a veces lo van descubriendo conforme tú estás levantando la información o conforme el proyecto se va entregando, ¿no? Alfredo, hacer mapas mentales ayuda mucho, también mapas mentales, como les decía yo, algo visual, o sea, algo que les haga ver el dimensionamiento porque estamos estimando un intangible, no les vamos a entregar una caja, la caja no tiene siquiera un tamaño, entonces eso también es lo que cuesta a nivel de estimación y dimensionamiento, ¿no? Ahí voy a ver, creo que por aquí había más comentarios. Aquí Rafael, ¿cómo se le puede hacer cuando los clientes no saben nada de tiempos ni de desarrollo pero quieren todo a la de ya? Bueno, yo creo que muchos están en esto, ¿no? Con esa misma matriz, ponerle ahí cuánto te vas a tardar en cada requerimiento, o sea, no nada más es hacerlo sino que si es un cliente que no sabe nada de desarrollo, desde un principio explíquenle su proceso, ¿no? Las fases que hay y que todo eso ofrece una garantía para poderlo hacer. Ahora, si son de esos que dicen es que esto ya lo quiero para pasado mañana, ok, yo te lo puedo entregar para pasado mañana pero no iría probado, no tendríamos suficiente información y puede tener errores, ¿no? O sea, sí te lo pueden tragar pero falta esto, o sea, tienen que ustedes sensibilizar al usuario sobre su, sobre la complejidad que luego hay sin meternos al lenguaje técnico, ¿no? El ejemplo que yo pongo a cada rato es el de ¿por qué te tardas tanto si nada más es un cambiecito en el modulito, ¿no? Y en un botoncito, así de pues no, no hay botoncitos, hay funciones, ¿no? Ese botoncito está conectado con, o esa pantallita jala información de tres servidores diferentes, sensibilicen en palabras, lenguaje natural, qué es lo que les están pidiendo porque ellos y tú como cliente, o sea, también pongámonos a ver como cliente, pues yo puedo pedir lo que sea, ¿no? O sea, es el servicio y pues es como los niños, ¿no? Te piden hasta que les dices no, eso no se puede o les explicas por qué no se puede, pero pues que arriesgan ellos intentando pidiendo, ¿no? Y como a todo decimos que sí, pues menos arriesgan. Alfredo, también nos recomienda Lynn Wardson-Wilson de Vince Lombardi. Ah, perfecto Alfredo, muchísimas gracias. Josué, ¿qué opinas sobre ponerle en un dashboard el progreso del proyecto? Porque tenemos un cliente que todos los días manda correo de estatus. ¿Qué implicaciones tiene? Pues mira, la verdad es que los dashboards, yo creo que sí es valioso, si es alguien que todo el tiempo te está pidiendo estatus, pero también hay que ver qué tanta información le vas a poner a ese dashboard, no le des demasiada información, ¿no? Incluso si todos los días te pide un estatus, pues todos los días al final del día se le manda un mail, ¿no? Si a lo mejor no puede entrar a un dashboard, porque una vez hicimos algo parecido y lo que, acuérdense que lo que se hace de buena onda luego acaba siendo obligación. Entonces, de repente ya el dashboard era lo que teníamos que actualizar todos los días a determinada hora, tenía mucha información que le daba como que más hilo para sacar hebra al usuario. Entonces, a lo mejor no un dashboard, sino una página sencilla o al final del día tres líneas donde digan cómo está, ¿no? Si es alguien que a cada dato se los está pide y pide y pide, pues mándenselos ya, programen que al final del día algo les van a llegar, un porcentaje de avance o si la fecha, lo que más les interesa generalmente es si la fecha todavía se va a respetar y qué porcentaje se lleva y cuándo puedan empezar pruebas de usuario. Si ustedes nada más entregan esos tres, le das la información que necesita y no le das más porque si son de esos que les gusta preguntar y preguntar, pues luego es bien complicado, ¿no? Y también háganlo visual. Estamos en verde. Les encanta a los usuarios ver foquitos verdes, entonces estamos en verde, ¿no? El amarillo no lo hagan muy encendido, como un amarillo cremoso, ¿no? Los rojos nunca se los enseñen, ¿no? Para ello siempre, siempre les digo, para un usuario el color, el rojo siempre será amarillo, ¿no? O sea, yo cuando llegué a presentarles así estatus en colores, pues aunque estuviera grave, pues está amarillo, ¿no? Si era algo grave por culpa de alguien del usuario, si lo ponían rojo para que podamos sensibilizarnos de los riesgos, pero general, si eran problemas del equipo, yo los ponía en amarillito, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Ah, Francisco dice, al cliente hay que hablarles con frijolitos y manzanas para que puedan entendernos. Así es, ¿sí? Luego les digo que voy a sacar el manzanómetro. Alfredo, le sugieras a Josué para su cliente que quiere un avance al día, ponerle un árbol en SharePoint para que vea avances. Sí, lo que yo les digo es que luego lo es muy automatizado y este, luego sale contraproducente, ¿no? O sea, no hay que darles demasiado porque este, luego impacta más de lo que beneficia. Denle lo sumamente indispensable. Hugo, una herramienta buena es el Teamwork PM, muy bien. Este, Hugo nos comenta para reportar status, ah, creo que ahí se cortó, ¿no? Ah, esa herramienta es para reportar status, ya te entendí, Hugo. Muy bien, pues ya nos, este, recomendaron libros, ya recomendaron herramientas, ya les recomendé mi curso, entonces ya estamos con todo lo necesario para poder hacer un cambio radical, ¿no? Este webinar se está grabando, entonces va a estar disponible en el portal para, si quieren hacer algún repaso de la información que vimos el día de hoy, no sé si tienen alguien más algún comentario para dar cierre a la sesión, dice Hugo que esta herramienta te permite, déjame, te permite reportar avances con colores y fechas de entrega basado en calendario, ah, perfecto, algo así es lo que les estaba yo mencionando y que sea sencillo, usuarios, lo más sencillo posible, ¿no? Este, Marce, de nada, este, pues ahora sí, más bien, muchas gracias a ustedes por darnos este tiempo, espero que nos sigamos viendo en otros webinars, también a través de cursos, también luego pongo ahí artículos de interés en el portal DSG y les voy a poner también mi correo electrónico, por si de repente tienen ahí un caso raro, extraño, que me quieran platicar y que igual podemos resolver juntos, ahí estoy a sus órdenes, les puse mi correo y mi Twitter y pues muchísimas, muchísimas gracias nuevamente, que tengan un excelente martes, que su semana esté llena de éxito, y pues les mando un abrazo y espero que sigamos en contacto, cuídense mucho por favor, buen día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!